¡Oh! 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 ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿ mee? ¡No, no, no! No, no. No, na przykład. No, no. No, no. No, nunca, llegué. ¡Ah! ¡oo! ¡ Bunos, no, ja, jugo! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siія ¡es'ta puce! ¡Pividad! ¡No es un poco ese Pokémon ¡Nosotos, no! Pero aquí es la misma opción de nuestra forma ¡¿Qué? Es la otra opción de nuestra forma, ¿verle? Aquí es en el derecho Vlevo es ¿no? ¿no? ¿no está ahí? ¿Tú quieres verlo con más tamaño? ¡No más lo más que suba! ¡No, mira trabajo! ¡Va ¡No yo voy aijar de la cima! Así que... Pero en tu trabajo tienes un punta ¿Sabes que tú tienes que grabar? No ya lo sé, lo sé ¿A no hacerle 90 o 180? ¿Todo lo co, ¿te vas? No Oh.